Volvemos con más ABC Rural El Paraguay sigue siendo el productor más grande de azúcar orgánica en el mundo y eso se mantiene a través del buen trabajo que se realizan con los productores y lo que es la caña de azúcar Vamos a hablar de un tema que se relaciona a esto que es el control biológico de las plagas y esto es fundamental de tenerlo en cuenta En Teducarú, departamento de Guairá, vimos una fábrica de producción de azúcar donde están implementando este control biológico El ingeniero Miguel Adorno nos explica cómo se realizan los trabajos y en qué forma se logran los resultados La caña dulce es uno de los cultivos que mayor densidad ocupa en nuestro país ya que supera las 100.000 hectáreas Lastimosamente en los últimos tiempos, el precio internacional no ha favorecido a lograr un crecimiento en el área de cultivo y a esto se ha sumado en el ataque de una plaga denominada Broca del Tayo cuyo nombre científico es Diatrea saccharalis Esta plaga prácticamente mata a la planta una vez que la ataca Sin embargo, actualmente existe un sistema de control biológico por medio de una avispita denominada Cotesia flavipes Este sistema de control biológico fue adoptado por una empresa privada dedicada a la producción de azúcar instalada en el distrito de Tebícuarú y que a partir del año 2011 invirtió en la construcción de un laboratorio para la cría de la avispita y tienen una capacidad instalada para cubrir unas 9.000 hectáreas de caña dulce con la Cotesia flavipes que es el enemigo natural de la diatrea El proceso que se realiza en el laboratorio es el siguiente Primeramente, se captura a las mariposas adultas de la diatrea las cuales tienen entre 3 a 4 días Posteriormente, son llevadas a una sección del laboratorio donde estas mariposas ponen sus huevos Luego, estos huevos son puestos dentro de una placa de Petri que contiene una dieta artificial de tal forma a que los huevos de la diatrea eclosionen Pasados unos días, estos huevos eclosionan y son llevados dentro de frascos inoculados Estas larvas pasan al estado de oruga en donde son inoculadas con las avispitas que depositan sus huevos dentro de la misma Luego, de 17 a 20 días, los huevos que depositó la avispita dentro de la oruga de diatrea se desarrollan y llegan al estado de pupa eliminando a la diatrea y luego, de 3 a 8 días, ya se convierten en nuevas avispitas lista para depositar nuevamente sus huevos dentro de las larvas de diatrea que son puestas dentro de frascos de plástico que son utilizados para liberar a las avispitas en el campo El ingeniero Miguel Adorno nos explicó cuánto daño puede llegar a causar la broca del tallo a los cultivos Esta plaga ataca a todos los cultivos de caña de azúcar del país y causa daños considerables En nuestras parcelas y en parcelas de productores particulares hemos encontrado hasta un 25, 28% de afección Eso implica que está disminuyendo la posibilidad de producir ese cultivo y afectar también la parte del procesamiento en la parte industrial Por cada 1% de afección hay una disminución de una tonelada aproximadamente de caña por hectárea Eso quiere decir que con 20% una caña que podría producir 100 toneladas por hectárea solamente produce 80% Cabe recordar que actualmente la producción media nacional de caña dulce está entre los 40 a 45 mil toneladas por hectárea por lo que el daño que puede causar esta plaga es aún mayor debido a la baja producción que se obtiene Como ejemplo podemos mostrar estas imágenes en donde se ve por donde ingresan las orugas de diatrea que al principio solo se presentan como pequeñas heridas Sin embargo, al abrir el tallo de la caña podemos ver cuán terrible es el daño que le causa este gusano a la planta A la consulta de cuánto es el porcentaje de control de la broca del tallo que se puede lograr con la liberación de la avispita El ingeniero explicó Nosotros estamos haciendo una serie de evaluaciones antes de la liberación de esta avispita Estamos haciendo un diagnóstico para determinar la cantidad, la población de esta plaga Y de acuerdo a eso lo dosificamos Estamos liberando aproximadamente unos 5 vasitos por hectárea que corresponde a unas 7.500 individuos Tenemos experiencia, mediciones después de la liberación Parcelas que tenían 18 a 20% de infestación en un año hemos disminuido a menos de 10% Y lo que queremos es mantener cerca de los 3 a 4% donde el nivel de daño no es tan perjudicial ¿Cuál es el momento ideal para realizar la liberación de las avispitas? Ya en el campo le preguntamos al ingeniero Adorno ¿Cómo se realiza la liberación de las avispitas? Normalmente nosotros hacemos el diagnóstico para determinar la población Cuando la caña tiene aproximadamente 3 meses de edad Dependiendo de la época Nos regimos por la parte práctica Cuando tenga más o menos 3 entre nubos visibles Empezamos a hacer ese diagnóstico y posteriormente esa liberación La plaga que es la broca de la caña Tiene un ciclo aproximadamente de 75 días De los cuales 45 corresponde a la etapa de gusano o de larva Donde en ese proceso, en ese momento es el que actúa esta avispita, los parasitas Entonces hacemos la liberación de unas 5 vasitos por hectárea Inmediatamente a las 2 horas de ser liberado ya empieza a parasitar Y en 20, 25 días ya está prácticamente eliminado la plaga que fue parasitada por esta avispita De acuerdo a lo manifestado por el ingeniero Adorno Este control biológico puede realizarse perfectamente para cultivos convencionales y orgánicos de caña de azúcar Destacó además que la empresa para la que trabajan tiene previsto llegar a más productores con esta tecnología Hay un procedimiento técnico de la liberación de esta avispita Primero hay que liberar cuando la temperatura no sobrepase los 28 grados Y normalmente se lo realiza en la primera hora una vez que se disipe la humedad de la mañana El rocío principalmente o a última hora de la tarde Tiene que ser por lo menos 2 horas antes de la anochecer En un día con posibilidad de lluvia tampoco se recomienda liberarlo Y se deja dentro de las hojas de la caña De tal forma que de ahí ya pueda volar y pueda tener su efecto Y así también estamos evitando que tenga ataques de hormigas por ejemplo ¡Suscríbete al canal!